¡Suscríbete! 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 Esto es muy difícil, ya lo intenten insustar, la recomendación, muy bien, si no hay dinero no se habla, oye, hola, que es esto, no es bailar, esto es dolicio, eres dolicio, si no, es dolicio, mira que flequillo más bonito tiene, viste, y ahí, alexa, muy bien, el que quiere ganar la búsqueda, sin comentarios, el CR7, oye, que vamos a seguir haciéndolos, es que ahora te subes tú, que grabé hoy, pero te subes tú, ¿no? No te ofendéis, eh, no te ofendéis, eh, Silvia, mira, grabe proceso entero, jajajaja, Pero, procura no apoyar su pierna en estos brazos porque los brazos hacen así para abajo. Cuando veáis este vídeo no lo hagáis en casa, ¿eh? Que te ayuden a subir porque es que antes no nos apoyan los brazos. David, se te ven los calzoncillos rosas. Dale, Camilo. ¡Voy, voy, voy! ¡Dios, más culo que todo! ¡Dios, más culo que todo! Pero por favor, me merezco la vida. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda!